En días pasados en Ahora Tabasco Noticias, le presentamos algunos de los tantos edificios públicos y privados abandonados en la ciudad de Villahermosa. Entre los que están la Plaza de Toros, la Unión Nacional de Productores de Cacao, el antiguo edificio de la Secretaría de Hacienda, el Cine Gemelos, el anterior inmueble de Comunicación Social del Estado, entre otros. Sin embargo, el edificio de lo que sería la representación de la Bolsa Mexicana de Valores en Tabasco, ubicado en la calle Vía 2 en la zona de Tabasco 2000, presentó la peculiaridad de contar con habitantes quienes cuentan con conexión eléctrica e incluso tienen una zona para atender ropa recién lavada. Este edificio, marcado con el número 814, vive el señor Juan Gómez con su esposa y sus tres hijos desde hace aproximadamente 10 meses. Ante la necesidad de un techo para su familia, un amigo les ofreció resguardarse en este a cambio de fungir como velador y cuidarlo. Don Juan se dedica a la venta de antojitos en algunas gasolineras y a las afueras de algunos comercios, pero debido a la pandemia de COVID-19, sus ventas e ingresos cayeron, por lo que no pudo seguir pagando la renta del lugar donde vivía con su familia. Además de que su casa se inundó y fue así que llegó al edificio enclavado en la zona más importante de la capital tabasqueña. El señor Gómez comentó que viven prácticamente al día, por lo que no cuentan con los ingresos suficientes para rentar una casa o departamento. Y ahora se quedó ya como encargada, como velador. Además de esto, apoya a sus hijos con sus estudios. Pese al gran espacio con el que cuentan dentro de este inmueble, ellos solo ocupan lo que podría ser dos oficinas grandes o salas de conferencia y el balcón del primer piso, el cual usan como tendedero. Lo demás, los siguientes tres pisos y la zona están vacíos, sin pintura, oscuros, olvidados, como todo el edificio, con vidrios rotos, tapizado en polvo y con cortinas de tela araña. La oficina o cuarto donde duermen tiene dos camas, un refrigerador y en vez de vidrios las ventanas tienen mosquiteros color verde clavadas en varas de madera. También hay ropa, buró y una estufa. Don Juan detalló que cuentan con agua y la luz depende de un edificio contiguo y debido a la falta de paredes en la planta vaca, han tenido problemas con algunos presuntos delincuentes que se meten a resguardarse y robar. Expuso que a pesar de las circunstancias en las que viven y en las que trabaja, no pierde la esperanza de sacar a su familia de este lugar, adquirir un terreno o una casa e incluso pidió a las autoridades que le apoyen con un crédito de vivienda y ya él verá la manera de cómo ir pagando. Con lágrimas en los ojos, cuenta que sabe de personas a las que les han dado casas en fraccionamientos como Villa del Cielo y Bicentenario que no supieron aprovechar y que él sí lo haría por sus hijos. Por último, también exhortó a los ciudadanos o autoridades que quieran apoyarlos con alguna despensa que se acerquen a este edificio ubicado en pleno Tabasco 2000 y que sin ningún temor pasen y suban al primer piso donde estarán esperando con la hospitalidad y humildad de muchas familias tabasqueñas. Yo soy Alexis Zapata y esto es Ahora lo sabes.